será esta concentración de aquí a la sucesión presidencial, al 2024, porque creo que en la política estadounidense tampoco pasará desapercibido. Si no lo publica el Washington Post o el New York Times o el Wall Street Journal, esa es una cosa, pero en el círculo político estadounidense no pasará desapercibido un presidente que cuenta con un respaldo popular tan importante en momentos en que les dice no somos tierra de conquista, no nos, básicamente no metan las narices en nuestro país porque somos un país, una nación independiente y soberana. ¿Cuál crees que sea la reacción? Pues tienes toda razón en el sentido de que aunque la concentración de hoy no salga en la prensa extranjera o que salga a manera de decir, los seguidores del presidente salieron un poco para responder a la marcha de hace más, es decir, su manera de enmarcar el asunto. Washington va a estar bien pendiente de eso, ¿no? Bien pendiente de eso. Y creo que es muy importante notar que con todo ese fuego que ha llegado desde republicanos, desde la prensa estadounidense, el gobierno de Biden no se ha dejado enganchar. Es decir, todavía hay cabezas frías en el gobierno de Biden, saben del respaldo popular que existe aquí, ¿no? Sabe de la popularidad del presidente, aunque no se le expliquen a ellos mismos, ¿no? Saben que existe, ¿no? Entonces, este, yo creo que es muy, muy importante ese hecho en particular, ¿no? De que México no se deje, ¿no? Algunos han dicho, bueno, esto es una intermisión en la política estadounidense, AMLO diciendo que no hay que votar por republicanos. Entonces, perdón, ¿quién empezó? ¿Quién empezó con eso? ¿Quién empezó diciendo que van a bombardear este México, no? Dan Crenshaw, toda esta gente, toda esta bola de gente ahí, Lindsey Graham. Ellos creen que pueden nada más amenazar con bombardear un país soberano, así campantemente, sin esperar represalias, tal vez con gobiernos anteriores, pero ya no. Eso es absolutamente inaceptable y no sería. Es decir, hay que pintar una línea muy fuerte, este, con ese tipo de discurso. Es decir, en su medida, sabiendo que mucho de eso es teatro y politiquería, pero, y como bien sabemos que hay mucha gente en Estados Unidos, mucho de la diáspora mexicana que está en Estados Unidos, ese tipo de ataques también ponen en peligro a la comunidad mexicana en Estados Unidos, ¿no? Exponiéndolos a mayor racismo, a mayor ataques desde ICE y demás, ¿no? Con esta idea de que México está obligando a los hijos gringos a tomar fentanilo. ¿Qué pasó con las empresas farmacéuticas de ahí, que fueran los que causaron gran parte de esta epidemia de opiáceos? ¿Qué pasó con los cárteles de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en agencias como la DEA, el FBI y la CIA y son absolutamente incapaces de parar el flujo de drogas en su propio país? ¿Por qué? ¿Cómo viaja la droga ahí? ¿Por qué es que gran parte del fentanilo que han interceptado en la frontera son de estadounidenses que entran a México y intentan regresar a Estados Unidos con el fentanilo? Esas preguntas hay que hacerlas constantemente y no dejar que la prensa corporativa de allá y de acá retrate una idea racista y clasista acerca de este asunto para fines no solamente de políticos, sino de geoestrategia, ¿no? Yo, es mi opinión, no sé si tú la compartas, pero...